Bienvenidos a una nueva sección de este canal que he dado a llamar novedades de la semana. Cuando hay muchos estrenos un solo día, en lugar de hacer 275 millones de videos cortos, voy a empezar a hacer un video largo mientras me tomo unos mates con ustedes, charlamos y les voy contando qué me han parecido estas novedades de la semana y ustedes pueden elegir ver el video completo o ir a la canción que les interesa la reacción. Así que si están listos, empezamos. Bueno, muy bien, me voy a ir preparando el mate, porque esto va a ser más una charla entre amigos que lo que viene siendo una reacción pura y dura, como las que suelo hacer. Si bien voy a hacer lo mismo de siempre, quería como empezar a relajarme un poco. No sé qué opinan ustedes, me gustaría que me lo dejaran en comentarios, capaz que esta sección no les gusta y dicen como, no, por favor, volver a las reacciones de cada, o sea, cada canción que tenga una reacción, cada canción que tenga un video aparte, o dicen esto me encanta, vamos charlando un poco de todo. Ya les digo, si les interesa conocer nuevos artistas, vean el video completo. Si no les interesa y solamente quieren ver la reacción al tema que les interesa porque ya está, pueden hacer esto que les digo de ir en la descripción, van a tener cada minuto específico dónde va a estar cada reacción, y hacen eso. A mí me resulta más cómodo así, y aparte me parece un poquito más relajado. Digo, estoy empezando a adoptar un poco lo que hago en los vivos, en los directos, en los que reacciono a cosas que ustedes me piden en el momento, y me parece que está bueno, es relajado, estamos siempre a las corridas, corridas no en el sentido español de la palabra, que significa otra cosa, sino que estamos siempre corriendo. ¿Por qué no tomarnos un rato para sentarnos y decir, bueno, viernes, llega el fin de semana, me tomo un mate, y charlamos un poquito de las novedades de la semana. Bien, empecemos hablando de la entrega de premios de los MTV, me voy a posicionar en mi posición de reacción. Ok, la entrega de los premios MTV 2024, los BMAs de este año, lo estuve viendo, la vi completa. ¿Qué me pasó? Había muchas presentaciones que supuestamente eran en vivo. Bueno, la mayor parte de ellas no lo fueron, la mayor parte de ellas me decepcionó bastante porque fueron playbacks. Pasó un hito bastante importante, por lo menos en Argentina, fue que Tiago Pezet acá formó parte de los BMAs este año, me hubiera gustado escucharlo cantar en vivo, cosa que no sucedió. Pero entiendo que quizás por una cuestión de logística, quizás porque Anita lo pidió así, la canción es de ella, no sé, pero no sucedió. Una pena por ese lado. Por otro lado, me sorprendió que artistas como Lisa, por ejemplo, tampoco hayan cantado en vivo. Bueno, Katy Perry tampoco. En algún momento cantó por sobre la pista que le habían puesto. Entonces decidí elegir a tres presentaciones, que vamos a ver un pedacito de cada una de ellas, que realmente lo hicieron en vivo. A mí me encantó, me parece que superaron expectativas. Y voy a hacer un par de menciones especiales que no las vamos a estar viendo, pero que sí que las vamos a estar comentando. Empecemos por Eminem. Esperen que todo esto ustedes no lo ven en el video, porque yo lo recorto. Pero esta vez no lo voy a recortar, este video va a ir sin edición, va a ir así nomás. Para que vean un poco el detrás de escena. Empecemos por Eminem, que yo ya había escuchado Houdini, la presentación de Houdini me encantó, tengo que decirlo. Pero como ya escuchamos esa canción, vamos a escuchar un fragmento de Somebody Save Me, que me la recomendaron también, la escuché y me encantó. Pero quiero que lo comentemos juntos. La verdad que el trabajo de Eminem en esta entrega de premios me hizo acordar muchísimo a la época de los 2000 y cómo se presentaban las canciones. De hecho, me hizo ir a ver presentaciones de los VMAs en los 2000 y hay una de Britney. A Britney le quiero hacer un video pronto. Vamos a ver a Eminem haciendo Somebody Save Me. Ok, esta canción es súper linda, habla justamente, es una canción dedicada a la hija, le pide perdón por no haber sido lo suficiente según él. y es espectacular. Creo que Eminem, en cuanto a la lírica, es un maestro. Y digo, ha sido el maestro de muchos otros que vinieron después. Pero en este caso, esta canción me hace acordar un poco a Love The Way You Like. ¿Por qué? Porque hay una mezcla entre Eminem rapeando y alguien que canta muy bien cantando. Entonces, ese contraste es fantástico. Ahora lo van a ver. ¡Maravilloso! Esa con imágenes de Hailey, la hija de fondo. Completamente en vivo, ¿sí? Completamente en vivo, con esa capacidad aeróbica que distingue a Eminem. De hecho, en Houdini se puede ver mucho mejor, es muy divertida la presentación de Houdini. Si no lo vieron, véanlo. Yo, por cuestiones de copyright, lo que son los VMAs, no lo voy a ver completo. O sea, las presentaciones no las voy a ver completas, las otras canciones sí. Pero me pareció una de las presentaciones. Y no necesitó nada más que él en el escenario, mostrando lo que sabe hacer y la banda tocando en vivo. Y eso fue todo. A veces yo siento que creemos en esta nueva etapa de nuestra vida, en la nueva etapa de la historia. Que se necesitan como muchos efectos y líos y luces y todo para llamar la atención del público. Y a veces con una presentación sincera es más que suficiente. Otro que hizo algo muy similar fue Teddy Swims, que cantó Luz Control. Era él solo en el escenario y su voz fantástica. Vamos a escuchar un fragmento. Si quieren ver una reacción completa a Luz Control que hice de Teddy Swims en su momento, les voy a estar dejando seguramente alguna tarjetita por acá del video. Para que luego de este video van y ven la reacción. Yo lo amo. Me parece espectacular lo que hace. Defiende muy bien en vivo sus canciones. Hizo The Door. Me dio pena que hizo The Door y estaba Tiago ahí. O sea, la oportunidad era perfecta para que cantaran juntos en vivo. Y no sucedió. Me dio muchísima pena. Creo que hubiera sido espectacular. O sea, eso sí hubiera sido un hito. Ahí sí tengo un video solamente de Tiago y de Teddy Swims haciendo The Door. Pero no pasó. Una pena realmente. No sé. Debe haber habido algún problema de logística. Algún problema de organización para ensayar o algo. No pasó. Es espectacular lo que hace Teddy. Me encanta. Tengo un análisis detallado de su voz. De todos los artistas que vamos a ver hoy, ya he hecho algún análisis detallado de su voz. Esto es más como comentamos las novedades de la semana. Yo sé que lo estoy repitiendo mucho. No sé cómo va a caer este video realmente. A mí hay un creador de contenido que me gusta muchísimo que hace ese tipo de videos. Así como sin cortar, sin casi editar ni nada. Que es Sailor Fang. No sé si lo conocen. Es mexicano. Me encanta. Lo amo. Lo idolatro. Y me parece muy divertido porque está, no sé, tomando, cocinando, haciendo cosas mientras cuenta cosas. Y yo quiero empezar a hacer algo así. Me parece que es más dinámico. Ustedes pueden estar haciendo también otras cosas. No sé. Pueden estar cocinando. Pueden estar dándole de comer al perro. Limpiando. O lo que quieran. Estudian. Bueno, estudiando no. No vean esto estudiando porque se les confunden las cosas. Ahí van a terminar diciendo boludeces que yo digo en los videos. Pero haciendo cosas de su vida mientras ponen el video de esta loca ahí comentando cosas de música. Y ya. Sí. Espero que les divierta. A mí la verdad que es algo que quiero empezar a hacer. Así que que les divierta. Bueno, a lo que iba. Es impecable la presentación en vivo. No hay un solo momento de ningún tipo de arreglo por fuera de su voz. Quiero decir, no hay ningún retoque vocal. No hay nada de playback. Todo es ahí. En vivo. Música viva. Todo, todo. El solito ese de la guitarra se volvió todo íntimo en un momento. Y había mucha gente ahí. Música viva. Música viva. Y lo que tiene la música en vivo, que lo digo siempre desde hace un tiempo. Es que le permite al artista hacer variaciones de la versión original y generar mucha más intimidad. Sobre todo este tipo de artistas que hacen canciones. Esta canción particularmente que es ahí como muy sensual. Es un soul ahí como muy potente. Bueno, le permite hacer como variaciones. Y tener esas imperfecciones que hacen que la música en vivo logre conectar más con la gente que la está escuchando. Música viva. Música viva. Música viva. Música viva. está jodido, yo tengo dos strikes en este momento en el canal, que si no saben lo que son los strikes hay varios videos en mi canal explicando de qué va y al tercer strike me pueden cerrar el canal, así que me voy a arriesgar por supuesto que no, vamos a ver la otra presentación, que esta para mí fue la mejor presentación de los VMAs 2024 sobre todo porque siempre estamos diciendo que a las mujeres se les pide mucho más en shows que a los hombres, y este tipo decidió, como acá decimos en Argentina tirar toda la carne al asador y dio el show de su vida antes de mencionar quién es y ver un pedazo de su show, que la verdad que vale completamente la pena verlo, quiero hacer mención especial a dos presentaciones que sí cantaron en vivo y que estuvo muy divertido, una de ellas fue Karol G, que cantó si antes te hubiera conocido hizo bailar a Taylor Swift, bailó con Taylor, no, no, bueno, un loco, si no lo vieron vayan a verlo, está todo en el canal de MTV y la otra es Chapelle Rhone, que hizo su canción Good Look Babe vestida de Juana de Arco con fuego de fondo bueno, una locura también, espectacular y también cantó en vivo, increíble ahora sí, llegamos al mejor momento de los BMAs el señor Benson Boom que seguramente lo conocen porque este año la canción es esa de this beautiful thing that I got me estuvo sonando por todos lados bueno, cantó esa canción justamente y hubo un momento específico que es el que les voy a mostrar que yo dije, este tipo este tipo sube la bala a niveles estratosféricos inalcanzables porque canta, pero no solo lo que canta canta y hace una mortal para atrás desde el piano, no bueno para, antes de que haga la mortal para atrás canta, hace la mortal para atrás lo hace con potencia hace gruñidos llega a agudos de cabeza en momentos muy, muy potentes de la canción esta canción requiere un trabajo tanto físico como vocal pero bastante, bastante complejo y el tipo ahí parado arriba del piano haciendo todo con la mayor potencia posible y ahora dice bueno, me parece que es una re buena idea hacer una mortal para atrás sí, voy a hacer eso y después hacer una voz de cabeza a los metaleros no, es una locura hay que investigar un poco más a este chico hay que investigar un poco más a Benson Boom porque a mí me dejó loca yo vi esta presentación y dije qué carajos parece ser que es común en él en sus presentaciones hacer mortales y seguir cantando como si nada digo, a uno se le desconfigura todo el cuerpo pero impactada impactada quedé me encantó aparte que siguió cantando como si nada y después hizo ese agudo de cabeza súper metalero y después bajó a cantar súper balada al final no, no, bueno una locura come lismas y después te grita todo, él hace todo impecable realmente me pareció la mejor presentación no la puedo mostrar completa pero vayan a verla al canal de MTV porque es pero es que realmente te quedas así o sea de cara no no entendés nada de lo que está sucediendo ahora así como te digo una cosa te digo la otra es un show es una entrega de premios a cantantes sí entiendo que hay algunas canciones que son bailadas pero el hecho de que el 80% de los artistas que hicieron su presentación en vivo hayan hecho playback a mí particularmente me hace bastante ruido me decepcionó no me gustó y dije iba a hacer un video completo de los VMAs y dije no porque voy a estar criticando la mitad del video el tema del playback entonces decidí elegir estas presentaciones que fueron las que me parecieron más espectaculares por supuesto voy a volver a recargar el hecho de que es súper importante que Tiago haya ido a los VMAs es un gran primer paso para este artista argentino que la verdad que viene desde súper abajo pero que sí que me hubiera gustado escucharlo cantar en vivo tiene la voz para hacerlo no entiendo por qué no cantó The Door con Teddy Swims la verdad me lo sigo preguntando y por qué bueno entiendo que con lo de Anita nada es una cuestión de la decisión del artista principal de esta canción que es Anita sí ok vamos a pasar ya saliéndonos de los VMAs vamos con las novedades de la semana y vamos a empezar con el tema que me están pidiendo sin parar básicamente que es agora de María Becerra que le rompieron las pelotas a María Becerra pero hasta el cansancio para que hiciera esta canción y acá la tienen espero que les haya gustado no quiero ver una sola crítica de esta canción por parte de los fans porque estuvieron insufribles amigo insufribles María ya debía estar tipo pero basta chicos bueno vamos a escucharla no la escucho yo todavía esta si la vamos a escuchar completa aclaro ok María logró una delicadeza en las zonas aireadas y agudas de su voz que a mí me parece bellísima ya sé que me van a decir que es una versión de estudio obviamente que me gustaría escucharla en vivo pero por lo menos lo que tenemos escuchado hasta el momento que es esta canción me parece súper súper lindo entiendo que es una mezcla entre una bossa nova y un reggaetón por eso es que tiene estos sonidos de guitarra que son muy propios de bossa nova con su ritmo característico sin embargo tiene una percusión que está mucho más cercana al reggaetón que a la bossa nova digo la bossa nova por lo general se caracteriza por ser mayormente de guitarras no suele tener elementos percusivos pero bueno me gusta igual la mezcla me parece que está buena el video me hizo acordar al video de ay cómo se llama la canción el que hizo Shakira que era una sirena con Manuel Turizo como que el video tiene una onda similar me gusta me gusta y Mari Divina obviamente pero sí que me parece que tiene me hizo acordar un poquito y me gusta esa mezcla que hace entre hacer super voces super aireadas y agudas y después bajar a mi amanecer como super grave ahí muy potente que hace con estos flips que a veces se confunden con desafinación no lo es es un recurso vocal que usa ella es como su marca registrada me gusta me gusta mucho está linda la canción me dijeron me preguntaron si iba a hacer la reacción a la canción de Paris Hilton y María no no la voy a hacer yo los quiero mucho saben que los quiero mucho pero las reacciones si sale el tema de María re a pleno pero si es de alguien más todo bien con Paris Hilton pero escuché la canción no tengo mucho para decir ahí es un electro pop muy dos milero muy divertido pero si no puedo decir nada vocalmente qué sentido tiene ¿me entendés? Mari sale divina pero está todo muy procesado chicos la verdad entonces la canción es divertida está buena y obviamente que me gusta porque tiene el estilo de la época en que yo era adolescente ahora vocalmente no puedo decir mucho porque tampoco es que se puede analizar demasiado está todo como muy tuneado pero está buena la canción vamos a ir muy la sirenita todo ese agudo aireado a mí me cuesta un huevo no soy muy buena siendo aireado yo siempre como que siempre como que crecí mientras estudiaba y todo con esta idea de que las mejores voces son las voces potentes y después descubrí que es una mentira eso que digo después me encantaría cantar la canción de Billie Eilish de la película Barbie y no puedo porque no tengo ese recurso y no sé hacerlo y me parece que está bueno como tener todos los recursos bueno en este caso ese aireado es precioso y le queda increíble a ella no no era la sirenita es una sirena tipo leyenda de sirena real conoce la leyenda o sea las leyendas de verdad de las sirenas eso es así las sirenas parecen todas lindas y qué sé yo como muy atractivas al ojo pero resulta que en realidad son como una especie de monstruos que hipnotizan a los hombres para ahogarlos y comérselos literalmente o sea no comérselos en el buen sentido de la palabra comérselos ñama 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 bueno ella decidió representar esa metáfora esa leyenda en su video me gusta yo pensé que era como mucho más místico mucho más ay mira la María la sirenita pero no tiene que ver mucho más con la leyenda real de las sirenas creo que es una canción perfecta como para inaugurar la etapa calurosa del año ya sé que en otros países ustedes me están diciendo se está terminando el calor acá bueno pero acá recién está empezando mi amor así que para mí la canción perfecta como para inaugurar esa etapa medio calurosona del año primavera verano para ponerte los auriculares y salir a escucharla mientras caminás por la calle haciéndote la película bueno me gusta se lo cargó directamente me gusta la fase actoral de María ya quiero ver en el barro que sale ahora que es el spin-off del Marginal que actúa María o sea quiero verlo de verdad independientemente más allá de por María me vi todo el Marginal me pareció una serie fantástica y quiero ver en el barro porque el personaje de Gladys me parece espectacular tiene un tejo de árabe también me gustó muy buena no me esperaba que fuera así yo pensé que Agora tenía mucho más que ver con funk brasilero y demás pero bueno igualmente también tiene un tejo de sonidos brasileros sobre todo porque ya les digo tiene como esta esta reminiscencia a la gossanova sin embargo está mucho más llevado al lado del reggaetón a R&B pero me gusta muy bien me gustó gran canción espero que estén felices ahora espero que estén felices insoportables los quiero pero con amor se los tengo que decir estaba muy rompepelotas ok siguiente canción Residente y Arcángel sacaron una versión en vivo de Que Fluya la vamos a estar escuchando también vamos allá temazo eh estuve viendo un poquito tiene unos coros preciosos sí hice trampa pero bueno tenía que ver qué canciones habían salido no hace falta que nos casemos lo que hace falta es que te la juegues que nos la juguemos que sin miedo le apostemos como los deportes extremos vamos contra la corriente sin remo no hace falta que sea mi esposa te chupo todo hasta que se te olviden las cosas lo sutil como siempre Residente venía como muy bien venía como muy jazz y te chupo todo hasta que se te olviden las cosas me encanta él te saca ahí como problema siéntate aquí en lo que te escribo un tema que cuando te doy flema y el sol junto con todo su sistema nos quema tus piernas me ahorcan la cintura y sal de fondo es el coro de esta gente que está ahí igual entiendo que esta canción está interesante porque si son medio cochinotes que algunos lo son porque los conozco los leo en comentarios solamente van a pensar que la canción está hablando de lo que viene siendo el acto amatorio sí pero en realidad me parece que la letra de la canción vas de una conexión más allá o sea sí también del acto amatorio no voy a decir el delicioso me siento una vieja no diciendo el delicioso no lo voy a hacer el acto amatorio si bien tiene que ver con eso la canción me parece que va como más con una conexión tiene que ver con una conexión un poco más profunda entiendo me gusta mucho Arcángel cantando muchísimo el otro día vi una entrevista de Arcángel que no sé si la vieron pero fue bastante polémica así que seguro que la vieron en donde él habla justamente de el reggaetón un poco lo que hablamos que él dice que para él que a él no le parece un insulto que a la gente del reggaetón le parezca la música más básica del mundo porque lo es o sea vamos a decir la verdad que te guste que la disfrutes que lo que sea no quiere decir que a nivel complejidad no sea la música una de las músicas más básicas del mundo digo es un bajo una batería y alguien que puede cantar o no sí en este caso particularmente Arcángel canta y canta muy bien y lo ha demostrado en otras canciones baladas y demás que ha hecho pero sí que se lo castigó mucho por criticar a su propio género pero me parece a mí bastante honesto de parte de él hablar de su género como lo que es digo eso no le quita el valor para la persona que lo consume que le gusta que lo disfruta ahora que el reggaetón dentro de los géneros musicales es de los más básicos pues sí la realidad es esa me gusta mucho cuando Residente hace live versions y pone mezcla instrumentos que están más relacionados con el rock y instrumentos mucho más relacionados con la música clásica me parece fantástico y los coros de esta canción una fantasía chicos esa batería con el fondo creo que es Nueva York con el fondo de Nueva York no es que es una belleza este video y todo está en vivo al coro también ahora lo van a ver y el sexo se ha disparado estoy poniendo tormenteras de este mayo porque el clima está perfecto para que me partas como un rayo como naciones unidas en cualquier idioma trabajo porque te hablo en todas las lenguas cada vez que bajo y me gusta cuando Residente hace canciones Residente tiene dos tipos de canciones en donde habla del acto asmatorio canciones que son bastante bastante más salvajes ¿sí? en donde él hace otro tipo de voz mucho más nasal mucho más relacionada con calle 13 si se quiere y después están este tipo de canciones ¿sí? que también lo escuché hacer algo así no es tan sexual ojos color sol por ejemplo pero sí que o un beso de desayuno que sí que también tienen como esta misma línea y él hace otro tipo de voz hace una voz suave ¿sí? mucho más profunda mucho más oscura me gusta eso como las distintas intencionalidades que le da a la voz según el tipo de canción sexual que esté haciendo y lo pueden notar si escuchan algunas otras canciones de René haciendo sobre todo en calle 13 van a notar la diferencia cuando quiere hacer burla de esto o cuando quiere hacerlo en serio creo que ella es la novia no estoy segura la verdad porque todo lo que tiene que ver con vida privada a mí un poco me interesa pero me parece por lo que leí en algún comentario que es la mujer de Residente bueno sí ya está confirmado me encanta que tenemos el mismo micrófono estoy muy feliz con eso lo vi en el video el otro día dije ¡ay! tengo el mismo micrófono me encanta el coro el coro me parece fundamental ellos dos están muy bien juntos pero el coro le da como una vida distinta a la canción los instrumentos de cuerdas también precioso vamos por el mismo riel déjalo que en fluya miren escuchen el contrabajo ese precioso y los coros súper suaves parece una versión preciosa muy linda mirá si no te digo que me gusta más que la versión original del disco tapo por ahí me gusta creo que hasta más que la versión original del disco mirá lo que te digo sí bueno cuéntenme ustedes qué les pareció les gustó ya lo habían escuchado no lo habían escuchado vamos a seguir nos vamos a seguir porque nos quedan tres canciones más de estas novedades de la semana no son las novedades novedades ya sé que salieron otras canciones elegí las que a mí me gustaban o sea pues este es mi canal y esto es una vocalisimocracia básicamente si tienen otras canciones o las quieren comentar lo pueden dejar por supuesto en comentarios y la gente si les interesa va y las escuchan y demás ok paulo londra lucra y valentino merlo sacaron una canción esto hay que escucharlo la canción se llama princesa es un cuartetazo vamos allá para ya que estoy quiero hacer una aclaración acá cuando fue la velada del año yo comenté que no me había gustado la presentación de paulo londra ahora como ustedes se quedan solamente cuando yo digo las cosas que no me gustan pero cuando digo las que me gustan se les olvida mágicamente me voy a volver a sentar sobre esto y decirles que a mí paulo londra me gusta y de hecho en el video que hice sobre la velada del año hablando de paulo en la velada dije que él me gustaba que no me gustaba lo que había hecho en esa presentación pero que él me gustaba y de hecho él en su etapa más pop rockera es donde más me gusta su bizarre obsession es una de mis preferidas entonces quiero que quede claro ese concepto nada más a partir de eso seguimos escuchando yo vivo durmiendo y si me despierto solo quiero verte y cuando te sientas mal me llamas con solo un beso entiendes la llama no no lo de Valentino es una locura Valentino hizo un video hace poquito hablando de Valentino Merlo lo pueden ir a ver resulta que yo no estaba segura porque es un chico super joven tiene 15 nomás si había estudiado si estaba estudiando música pero parece que él es de Rosario y estudió canto desde chiquito o sea desde chiquito que lo llevan a clases de canto se nota tiene algunos recursos bastante interesantes todavía es lo que les decía en el video anterior que estuve hablando de él todavía tiene que cambiar la voz si está justo en esa edad el cambio de voz que es entre los 15 y los 17 años para los varones aunque por si no lo sabían las voces humanas tanto de varones como de mujeres se desarrollan hasta los 25 o sea tu voz definitiva se va a desarrollar hasta los 25 años y dependiendo de lo que hagas con tu vida quiere decir por ejemplo fumar o tomar alcohol o cosas que te van dañando las cuerdas vocales tu voz a partir de los 25 se va a ir modificando por agentes externos que son estos que te acabo de comentar pero si no tu voz definitiva es la que tenés a partir de los 25 años a Valentino le falta un montón todavía pero me gusta muchísimo lo que hace con la voz que tiene actualmente me mata la curiosidad de cómo quedarías en mi cama princesa por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más de lo bien bien al fin no hay autotune amigo me voy a tirar el bate encima me gusta mucho Lucra estaba un poco cansada de escucharlo con autotune porque sé que no lo necesita y en esta canción no lo tiene así que gracias vamos a seguir escuchando me gusta me gusta la combinación de estos tres me parece que los tres te dan como ese aire medio fresco juvenil y los tres tienen en su estilo de música también como algo muy bueno Valentino todavía no ha desarrollado su música personal digo este año está como recién saliendo a la luz pero sí que los tres tienen como una esencia similar entonces me gusta las voces son distintas de hecho Valentino es mucho más agudo que Lucra por ejemplo Lucra no sé el nombre a veces le digo Lucra directamente pero después me cagan a pedos en los comentarios entonces tanto a decir Lucra Lucra tiene un toro de voz mucho más grave mucho más rasposo si se quiere me gusta mucho va mucho por ese lado y me agrada para el cuarteto y Pablo está en el medio justo tiene una tonalidad tiene una tonalidad más bien agudita sin embargo lleva mucho la voz a zona media y eso hace que baje un poco su tonalidad de voz me gusta también usa muchísimo la zona media usa plan y el escape para que te arrebates que por dentro sabes que tu corazón late y es obvio que es por mí oh mi ay la 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 de qué canción es esto ay siempre que me quiero acordar una canción mientras estoy haciendo un video mi cerebro dice no sabe que no reina preguntarle a la gente que canción es por favor gracias google no que se me activa el google se digo sueño contigo si voy a dormir nunca sentí algo así dime si también te pasa a ti princesa por las noches sueño que me besas me gusta me gusta el bailecito de tía cuando suena un cuarteto ya está yo ya me recibí o sea yo ya me puedo dar el lujo de hacer esto si quiero igual lo hice toda la vida tampoco te voy a decir que perría hasta abajo porque mentira pero ya me puedo me puedo recibir de hacer esto sin ningún tipo de inconveniente o sea totalmente impune ella es de tata me gusta me gusta sus voces suenan naturales así suena paulo holandra en vivo y eso está bien lucra suena así en vivo y está bien y así suena valentino me gusta cuando igual el cuarteto ya les digo el cuarteto no admite demasiado autotune de hecho una de las cosas por las que se lo ha criticado a lucra alguna vez fue porque en sus producciones abusaba un poco del autotune y es raro en un cuarteto eso en este caso decidió no hacerlo como que ya empezó como a liberarse un poco de eso me gusta me gusta como suena la canción me parece súper divertida la verdad y las voces de los tres funcionan muy bien y creo que valentino le da unos toques ahí súper agudos pero clavadísimos perfecto qué lindo viernes hay que bailar ya se me pegó aparte si la canción se te pegó éxito ya está y ahora no sale de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal el de dulce y chas también lo controles y así suena valentino marlo está bien cumple me gusta me divirtió me hizo feliz y es viernes y me dieron ganas de bailar así que aplausos para ellos me gustó siguiente canción ante última canción de este video de novedades nebulosa sí nebulosa volvieron después de todo lo que pasó en Eurovisión después de su merecidísimo descanso y todo volvieron con una canción que se llama cotilleo de la cual escuché segundos nada más y dije esta canción tiene que ir en este video escuchenla si no las escucharon son fantásticos te canta arranca con estos coros super espere que voy a subir un poquito el volumen arranca con estos coros super dramáticos eso es muy de estoy en un buen momento me fascina nebulosa son muy consistentes con su estilo lo fueron antes de Eurovisión y lo seguirán siendo y a mí me gusta mucho aparte que sus letras siempre van mucho de esto de me la pela y me encanta la verdad directo a mí me gustaría decir eso bastantes veces el cotilleo para los que no lo saben son el chisme el comentario de mierda de las redes sociales básicamente la opinión la opinión de expertos que no saben nada esto lo dijeron muchísimo me encanta que lo añadan porque lo dijeron a rabiar insoportables insufribles me lo dijeron a mí también en comentarios estos dos fueron a representar a Eurovisión por España los amo son lo más los conocí en persona las personas más cálidas que vas a conocer en tu vida ahora una de las cosas que dijeron entre muchas cosas que se dijeron es que después de que salieron de Eurovisión nadie se iba a acordar de ellos bueno mi amor acá están la Barbie de geriátrico lo dijeron muchísimo son muy hijos de puta o sea de verdad yo sé que uno tiene que contenerse acá ser una dama no pero Barbie de geriátrico se puede ser más choto amigo qué problema tienen no voy a decir nada más no voy a decir nada más porque con tensión pero dale amigo reina media parte reina es un temazo se ve que te falta un poquito de amor se ve que te sobra muchito rencor dilo reina o sea la mejor forma de contestar estas cosas es así riéndose de todo y armando esta corte francesa es la cual todos tenían muchos trapos sucios históricamente hablando pero decidían criticarlos a todos me encanta ay la luz la luz decidió volverse loca para quedate quieta querida pero por favor me arruinás el video yo soy quien factura absolutamente mi amor está muy bien es como cuando a mí esto lo voy a usar para hacer catarsis personal por supuesto nebulosa para hacer catarsis personal claro que sí es como cuando a mí me dicen ay sos horrible siendo vocal coach dedicate a otra cosa ¿por qué me voy a dedicar a otra cosa? si con lo que hago me va bastante bien digo por favor chicos yo soy la que factura al final ustedes me putean en los comentarios y al final la que cobra a fin de mes soy yo besitos ¿qué quieren que les diga? yo soy la bichata yo soy la que manda yo soy quien gobierna yo soy la que baila yo soy la mastorra yo soy la que soy si yo soy quien factura yo soy la diabla yo soy la bichata yo soy la que manda metete donde te quepa el cotilleo cotilleo de mierda me encanta lo hago a Mark Mark está sirviendo caras me encanta es lo más ¿dónde te quepa? ¿dónde te quepa? ve y métete ¿dónde te quepa el cotilleo? baby ¿dónde te quepa? se ve que te falta un poquito de amor se ve que te sobra muchísimo rencor me imprimiré una camiseta y haré caja con tu cotil cotillero de mierda cotil baby ¿dónde te quepa? cotil cotil baby ¿dónde te quepa? cotil cotil que yo he venido a ser rico cotil cotil amé ¿era todo lo que esperaba? sí ¿me dieron más? pues sí la verdad que sí ¿qué te voy a decir? espectacular el video es increíble la letra es muy acorde a todo lo que le vinieron diciendo a Mary durante todo este tiempo de Barbie y de geriátrico se pasaron se pasaron fuerte y ella dijo ¿sabes qué? voy a hacer una voy a hacer una letra de canción con toda la mierda que decidieron decir me voy a facturar por esto pues muy bien Reina te aplaudo bueno muy bien el último video que vamos a la última canción que vamos a estar escuchando el día de hoy que me la pidieron muchísimo también es una colaboración entre Kebs del canal Kevin y Carla cantante chileno si no me equivoco y Gabriel Enrique conocidísimo cantante brasilero haciendo Love in the Dark la versión en español del tema de Adele tengo que aclarar que ya escuché yo un pedazo de esto y me quedé así ¿qué? o sea impecable pero bueno lo vamos a ir comentando de a poquito que sea la versión en español Gabriel Enrique es fantástico y a Kevin lo había escuchado haciendo otra canción porque me la pasaron en un directo no me acuerdo bien qué canción era pero otra canción y me pareció tiene una voz es un tenor con una voz estupenda que lleva unos graves también muy lindos y Gabriel Enrique para los que no lo conocen es un cantante brasilero que se su especialidad su marca registrada es hacer whistle note pero unos whistle note que son inalcanzables tiene una voz increíble también de marzo este es la primera vez que lo escucho cantar a Gabriel Enrique en español creo una voz impecable es que esto es un placer para cerrar el video de hoy con esta maravilla auditiva que se van así volando se van a ir no podrás cambiar mi manera de pensar no puedo amar de la oscuridad qué decirles impecable todo los melismas los vibratos esta voz de zona media en la letra o sea es que está todo muy bien se siente se siente si se partiera el mar tanto espacio entre ti he notado las armonías las armonías las armonías de estos dos Kevin hace la armonía baja y Gabriel Enrique hace la armonía alta bellísimo esto no existe en la canción original porque es Adel cantando sola el arreglo es ¡ah! ¡qué lindo! y se nota que no es el idioma nativo de Gabriel Enrique pero lo ha trabajado muy bien en la fonética para que suene impecable ese juego de armonías en el que Kevin baja un poquito más es una maravilla esta versión se viene se viene yo me lo espero el whistle me gusta tanto evitar tendré que valiente ser si me dices quédate no puedo amarte en la oscuridad se siente como si se partiera cuando escucho buenos cantantes me dan años de vida me dan años de vida estos dos me dan años de vida por separado y juntos una cosa de locos ese melisma es clavado y lo hacen en armonía encima o sea bueno no todo ha cambiado no sé si está casi en una modulación me parece que sí no me arrepiento de todo lo que viví cada palabra que te dije la sentí mi mundo yo te di por tu felicidad por sobrevivir te di la mía pará no pará escucha alto porque se viene esa subida es muy difícil de hacer más en armonía una locura y llegó el whistleblower las modulaciones no puedo amarte la oscuridad se siente como si se partiera el mar no no los arreglos es que tengo pocas palabras lo están escuchando no hay mucho más para decir son cantantes increíbles que hicieron unos arreglos espectaculares aparte porque no existen estos arreglos en la canción original las modulaciones el whistle note de Gabriel Enrique que es su marca registrada como se los decía anteriormente el acompañamiento de Kevin desde armonías súper graves y bastante difíciles de hacer porque el dibujo no es lineal es bastante complejo increíble increíble tanto espacio entre ti he notado porque ya estamos derrotados todo ha cambiado nunca me ha salvado una belleza espectacular bueno estoy muy feliz la verdad de haber hecho el video así no sé qué les va a parecer a ustedes me gustaría que me lo dejaron en comentarios pero me parece que cuando se junten varios estrenos durante la semana lo que voy a hacer justamente es hacer este compilado de reacciones ustedes eligen si quieren ver una reacción en específica o tirarse una hora entera escuchándome a mí decir estas boludeces espero que el video les haya divertido es un poco como tomar mate con amigos un viernes y decir ¿ya escuchaste la canción que sacó Fulanito? bueno así quiero que se convierta en algo así así que espero que lo hayan disfrutado a mí me encantó la verdad que las canciones que traje todas me gustaron muchísimo las presentaciones también cuéntenmelo ustedes cuál fue su canción preferida de estas novedades de la semana las voy a estar leyendo en comentarios y si quieren agregar novedades que yo no mencioné lo pueden hacer en comentarios también les mando un beso gigante espero que tengan un gran fin de semana y nos vamos a estar viendo en el próximo video adiós ¡Suscríbete!